Los deportistas de elite son capaces de hazañas físicas asombrosas, alcanzando velocidad, fuerza, agilidad y resistencia, que la gran mayoría de los seres humanos tan solo podrían soñar. Correr tan rápido como Usain Bolt, dominar el nado como Michael Phelps, o tener la resistencia de Bárbara Hernández para nadar en las gélidas aguas entre los glaciares de la Patagonia. ¿Estos deportistas habrán nacido con capacidades especiales? ¿Habrán heredado una genética única y especial que les permite alcanzar estas hazañas? ¿O con trabajo duro y entrenamiento podríamos todos ser capaces de logros así? La verdad es que el desempeño deportivo es complejo. No solo está involucrada la genética, sino que también factores del entorno y psicológico. Algunos rasgos físicos determinados genéticamente podrían ayudar a establecer la capacidad atlética de una persona, como el desempeño de los músculos esqueléticos y el tipo de fibra que predomina su composición, las fibras de contracción lenta y las de contracción rápida. Las primeras se contraen lentamente, pero resisten más tiempo sin cansarse, como se necesita en las carreras de larga distancia. Las segundas se contraen rápidamente, pero también se cansan muy pronto, por lo que son más útiles en deportes que requieren potencia o fuerza en periodos cortos. Sin embargo, factores del entorno como el apoyo familiar y de los entrenadores, los recursos disponibles y la edad relativa de una persona en comparación con sus pares y competidores, influyen de manera importante en el desempeño deportivo. Por ello es difícil separar los efectos de la genética, el entorno y la psicología de cada persona. Lo cierto es que todos estos factores se conjugan y una capacidad física genéticamente privilegiada no siempre asegura un gran desempeño. También se requiere determinación, entrenamiento arduo y, sobre todo, apoyo.